En conferencia de prensa, los integrantes del Comité de Gestión del Pavementado de la Vía Guarasparia-Hulcaguaín mostraron su disconformidad con la falta de interés del Gobierno Regional de Ancash en dar una respuesta sobre este proyecto. También para que coordinaran el Gobierno Regional y la Municipalidad Distrital de Venecia en forma armónica, pero siempre teniendo presente el compromiso de ambas instituciones de hacer realidad esta obra. Por eso exigimos, exigimos. Y por último, el Gobierno Regional, cuando nosotros nos estamos concentrando en Pavementado de Cavaín para venir a una movilización que había convocado Ferid y otras instancias, esperaron por más de una hora a los funcionarios de la región para que expliquen sobre el avance del financiamiento de este proyecto que se viene gestando desde hace un año y nadie se hizo presente. Nos llamaron por teléfono, que no bajáramos, que esperáramos en Pavementado de Cavaín porque él iba a anunciar ya el inicio del proyecto. Yo no soy nadie, yo soy igual que ustedes y los miembros del Comité de Gestión y las autoridades del Pavementado de Cavaín, no somos nada ante el poder. El poder cuando dice, vamos a iniciar, nosotros nos hubiéramos supuesto, hubiéramos dicho, señor, que no sea el 15 de agosto el inicio, que sea, digamos, el otro año, no. Al final de la reunión ante tal desaire, los dirigentes de los diferentes comités de gestión expresaron su malestar y anunciaron que el próximo 12 de septiembre realizarán una movilización contra el gobernador regional y sus funcionarios. Existimos y tomamos prácticamente el local de la Municipalidad Distrital del Emex. Toda una mañana y le sacamos una agenda de que el alcalde encabece el saneamiento físico legal desde Uquia hasta Agomichaya. Y así fue, se logró sacar al alcalde al campo, a todos los funcionarios, los centros en este caso, y todo el Comité de Gestión.